Música Hola, muy buenas Bueno, pues Ha llegado el día en que vamos a cambiar los eshambres de sitio Vamos a, mañana por la mañana Vamos a llevarnos estos eshambres al campo A dejarlos ya con las demás Con las demás cormenas Así que, bueno, pues Dentro de un rato vamos a esperar que se haga de noche Que se metan todas las abejas En los cuatro eshambres Para no dejar ninguna Ninguna fuera de la caja Una vez que estén dentro Cerraremos la piquera Y mañana por la mañana Las llevaremos a A su nueva ubicación Bueno Es completamente de noche Y todavía hay algunas abejitas que Están resistiendo a meterse en este hambre Este es el más fuerte Y por eso se recogen Se recogen las óptimas Este, por ejemplo, se puede cerrar ya Bien Cierra Así Se cierra la piquera Se cierra con su cierre de puntillas Y listo Bueno, aquí tenemos a A otra Que también se están metiendo ya para adentro Venga, venga Esta es la de las harturas Y cerrada Aquí tenemos a Nuestro pequeño enjambre Que le vamos a hacer nuestro seguimiento especial Como decimos siempre Que también Va cerrándose ya Bien Listo Y con este Que no tiene ganas de meterse para adentro todavía Vamos a utilizar un pequeño truco Mira, cogemos una botellita de agua Y simulamos lluvia Al sentir lluvia Se meterán para adentro Poquito a poco Bueno Para que no salga la avea He tenido que cerrar la linterna ¿Vale? Así que Cerradita Venga Bueno, pues nada Ya Están las piqueras cerradas Y Y mañana las llevaremos al campo A descansar ellas y yo Y bueno Como podéis ver He tenido que cerrar la La linterna Porque Son muercahuetas Y se asoman a A ver qué pasa Porque las están enfocando A la luz en la noche Bueno Pues nada Mañana será otro día Hola Buenos días Bueno Ya tenemos aquí A nuestras Amigas Encerradas Con la puertecita cerrada Estarán un poquito agobiadas Supongo Porque a estas horas Ya deberían de estar trabajando Así que Vamos ahí a llevarla Sin más Sin más dilación A su A su nueva ubicación ¿Vale? Aquí tenemos las demás Mirad No sé si se puede apreciar Será difícil supongo ¿Lo escucháis? ¿Cómo están queriendo salir? Como se van las antenitas Por las viqueras Bueno Pues ya pronto La vamos a liberar Dentro de un ratito Bueno pues Nos hemos encontrado Con un pequeño contratiempo Y es que En esta caja Esta colmena La que estaba en las alturas Ha encontrado una salida Le cerramos la piquera Como Como recordaréis ayer Ahora están intentando Entrar por ahí Porque es su entrada natural Realmente Han salido por aquí Ahí hay Unas pequeñas roturas Así que esta colmena La vamos a tener que transportar De noche Cuando estén tos adentro Hoy no la vamos a llevar Porque Hay muchas obreras Que están por ahí Buscando polen Buscando néctar Trabajando Buscando agua Y si Si nos llevamos la caja Perderíamos muchas obreras Las abandonaríamos Y eso Eso no está bien Así que Vamos a liberarla A ver cómo van a salir ahora Ya está Ya la llevaremos otro día Bueno Pues ya estamos en En este pequeño colmena Este lo Lo fundamos el año pasado Y estamos Haciéndolo crecer Poquito a poco Y estos tres hambres Que traemos hoy Van a hacer que aumente Un poquito más La familia Este es el terreno En el que ellas trabajan Ahí está el pantano Deberrocal Para todos que lo conocéis Y bueno Aquí es donde vamos A poner a nuestras amigas De este De este pequeño núcleo Lo vamos a poner para acá Para distinguirlos En estos En estos palés Los palés son para que no Les entre mucha humedad Por el suelo En invierno Vale Vamos a colocarlo Y a liberar Nuestras amigas Bueno Y una vez colocadas Ha llegado la hora De liberar De liberar Las abejas Para que Para que salgan Y empiecen a trabajar Les vamos a abrir la piquera Van a dar unas cuantas vueltas Alrededor de la caja Para situarse Para saber dónde tienen Que volver después Y con las mismas Empezarán a trabajar Como siempre Ya lo veréis Vamos con la primera Esta alegría Esta alegría sale ¿Veis? Como dan vueltas Vamos con la segunda Este es el enjambre Más flojito Que tenemos Este es muy probable Que no Que no prospere Muy pequeño Que sale con Diferente energía ¿Verdad? Y este Es al que le vamos a hacer Vamos a colocarlo Un poquito mejor Nuestro seguimiento Especial ¿Vale? Lo hemos colocado El último Para acordarnos En qué posición estaba Bueno Vámonos Ahora Bueno Y lo primero que vamos a hacer Una vez que hemos liberado Las abejas Es comprobar Cómo han llegado Después del viaje Si se han Si los Los cuadros Se han movido De sitio Vemos que no ¿Vale? Vemos que está Todo en su sitio Esta colmera Ha empezado a trabajar De al revés Normalmente Empiezan de izquierda A derecha Y esta está De derecha A izquierda Vamos a ver Cómo sigue Hace muchos días Que no la vemos Hace 10 días Que llegó a nuestro A nuestro cercado Al huerto Y bueno Ahí va Un poquito a poco A ver si Le da tiempo A ponerse grande Y a que la pasemos A una caja Ya la primavera Está más o menos Avanzada Así que Mucha prisa Se tiene que dar Bueno Si no El año que viene La pasaremos A una caja Y seguramente La partiremos Bueno Un poquito a poco ¿Verdad? Venga Pues vamos a dejarla A trabajar No la tocamos Más hoy Le juntamos Sus laminitas Y a trabajar Bueno Pues nada Este es el proceso Que sigue Un ejambre Desde que Desde que se escapa De su De su Caja madre De su colmena madre Hasta que llega Llega Nuestro cercado Y al fin Pues la traemos A nuestro A nuestra colmena Más adelante Probablemente Le hagamos Algún que otro Trabajito más Pero bueno Yo creo que ya Este es hambre Este veaño No va No va a pasarse A caja grande Como por ejemplo Si hemos pasado El compañero Que llegó al día siguiente Como acordáis Este está Bastante más fuerte Venga Hasta el próximo vídeo